Ya uspato, hoy mía. Hoy mía, hoy mía. Pero Carlos, jefe de policía del departamento de Amambay. Sí. Vino anoche, estaba frente a la casa de su mamá. Sí. Julio Correa, perdón, en Teniente Rivas y Claudio Correa. No, el barrio de Julio Correa. Claudio Correa se llama la calle. Cuarto barrio de Luque. Y bueno, 20 minutos entró. Sí. Después escuchó el sonar de la sirena de su camioneta y un vehículo a alejarse. Sí. Rompieron el vidrio lateral derecho de su camioneta y se llevaron su arma reglamentaria, una 9 milímetros. Ni comisario de inseguría a veces. ¿Va, política, pese y la tipo? Justo el comisario de Munda y ve. Ahí está, el rastro de... Obviamente ni habrán sabido que era un comisario. O habrán sabido porque se llevaban solamente eso. Hay que ver también si había otras cosas de valor. Ese dato no lo pudimos precisar, pero bueno, tenemos... Ni un alto jefe policial se salvan de los tortoleros. No, no, no. Están abundando nuevamente los tortoleros. Fernando de la Mora, Luque, Asunción también. Y generalmente lo que buscan son chequeras. Sí, exactamente. Para iniciar casos de estafa. Claro, ellos venden, ¿no? Es que ellos se dedican después a emitir los cheques. Ellos venden. Tienen un valor muy importante en el mundo delictivo, en el submundo. Porque hay toda otra organización, otra vez, dedicada a las tapas que compran esas chequeras robadas. Y lo que cuesta después, porque te vinculan con casos de estafa. O no sabía, ya te demandaron por cobro guaraní porque a veces tu cheque estaba volando por ahí. Volando en las boderas. No, no, tremendo eso. Bueno, tenemos la nota. Un policial. Sí. Julio ha jugado tortoleros en la acción. Sí, señor. Podría decirse, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y una, así como usted mencionó, una hurto, un arma de fuego que se ha encontrado en el interior de una camioneta. ¿Por qué era el comisario? Comisario general y inspector Fabián Segundo Lefcano. Llegaron en motocicleta, en vehículo estas personas. Presumiblemente estaban a bordo de un vehículo particular. ¿Característica? Característica y más datos ya manejados por personal de investigación de hechos punibles. ¿Personas detenidas? No, no. Personas prendidas no, hasta el momento. ¿A qué hora por eso? Aproximadamente de 19, 40 horas. ¿Se llevaron otras cosas aparte del arma de fuego? Solamente arma de fuego que está en el interior de la mencionada camioneta. ¿Qué habrían utilizado para romper la ventanilla? ¿Una piedra o...? Y desconocemos exactamente cuál sería el objeto, pero... ¿Pero no piedra o rastro? No, no. No, no. El rastro del objeto que utilizaron no dejaron. ¿Esa la camioneta? Sí, la camioneta, ahora que se está retirando. Vale, vale. Gracias. Vale. Bueno, tenemos un montón de temas. Entre ellos, así rápidamente adelanto, una persona que cayó a una altura de 25 metros aproximadamente en un edificio abandonado que tiene una triste historia de fallecimiento de dos obreros justamente por ese tema, había quedado a la hora inconclusa y fue rescatada felizmente con vía por bomberos. Es uno de los temas que vamos a seguir destacando. Excelente. Gracias, Mario.